La población en general toma medidas preventivas para enfrentar el posible impacto del huracán Rina, según se constató en un recorrido por la ciudad. María del Carmen, quien vive en la región 225, dice que solo compró lo básico, pues ya tiene la cultura de la prevención y con anticipación almacena latería, veladoras, pilas para radio, etc. Nosotros aquí estamos protegiendo nuestra ventana para que no se nos vaya a romper el cristal en determinado momento que llega a impactar el huracán. Pues como medida preventiva vamos a ahora sí que amarrar todo lo que ellos que puedan salir volando, como los tinacos, las aguas, taparlas bien, más que nada todo lo que pueda ser proyectil. Doña Epifania también tomó medidas, pero ante el bajo presupuesto habilitan maderas usadas para proteger sus ventanas. Ya compré agua, ya compré alimentos para nosotros, mi nieto y yo, somos tres nada más. También hay quienes aprovechan los momentos en lluvia para lavar ropa. A las seis de la mañana, pero pues ha estado lloviendo y está el tiempo así feo. Y pues bajé la lona de allá, pues según tenía yo tapado ahí todo, esa parte de allá que no tengo techo, ya la bajé porque pues no sabemos si va a entrar o no va a entrar el huracán y no se vaya a llevar mi lona. Y este, pues es la única medida que puedo tomar por ahorita. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.